Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Ya os decíamos la semana pasada que íbamos a coger el puente aéreo y tenemos aquí nuestra segunda entrega de estos bibliotecarios por el mundo que este año queríamos hacer. Así que bueno, pues aparte de María Benítez y de Yolanda Vallejo, hola a ambas. Hola, pues nos acompaña también Berta Calles, que bueno, pues nos va a hablar hoy sobre las bibliotecas en Gran Bretaña, en Inglaterra, porque ella trabaja allí. Hola, Berta. Hola, buenas tardes, José. Y bueno, aunque vienes desde México, ¿verdad? Llegas de México. Pero bueno, nos comentabas que tu formación había sido toda en Inglaterra, tu trabajo en Inglaterra. Y cuéntanos en estos momentos qué estás haciendo, dónde trabajas. Bueno, yo ahora mismo acabo de, justo de cambiar de puesto de trabajo. Anteriormente estaba trabajando en una, en un hospital general como bibliotecaria clínica. Y la naturaleza de mi trabajo cambió ahora que me cambié a una organización que se dedica al trabajo en hospitales, pero de salud mental. Y es una organización muy grande. Entonces, la naturaleza de la biblioteconomía es diferente por el tipo de búsquedas y por las actividades en sí mismas. Entonces, como bibliotecaria clínica, en un hospital general, la diferencia a un hospital de salud mental, que es lo que estoy haciendo ahora, como bibliotecaria clínica, me involucraba más en las plantas, en las plantas médicas. Entonces, una actividad muy fascinante que fue lo que me atrajo muchísimo cuando supe que eso hacían los bibliotecarios en un hospital, era ir con los especialistas a las plantas médicas, visitar cada uno de los pacientes. Y el bibliotecario va con su iPad, con todos los productos que tenemos para búsqueda de información científica, así inmediatamente, y anotando las preguntas, porque también como hay estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, entonces es parte de su formación. Y nosotros lo utilizamos como una forma de demostrarles que el bibliotecario no solo está en la biblioteca, sino que estamos dentro de lo que es el hospital. Y entonces, ahí, si de repente había algún caso que el especialista no sabía, me dice, oye, mira, ¿me puedes investigar si hay algún tipo de reacción alérgica entre este y esto y esto? ¿Por qué tengo dudas sobre este paciente? Entonces, si lo podía encontrar ahí mismo, lo buscaba, hacía búsquedas en estos productos que teníamos, o que tenemos, y si no, le decía, mira, ¿sabes qué? Dame chance, te lo busco para esta tarde, te entrego el resultado. O lo pasaba a los estudiantes de medicina que están ahí para que ellos vieran de dónde sacaba la información y el tipo como de rigidez científica y para lo que están las bibliotecas. Esa es una de las actividades que me pareció fascinante y la disfruté mucho trabajando en el hospital general. Ahora en el hospital de salud mental, la naturaleza es diferente porque la organización funciona diferente. Entonces, el tipo de búsqueda son más de salud mental, trabajamos con otros productos y ahora también estamos, hay mucho enfoque en lo que es el repositorio de investigación. Entonces, como yo estoy ahora en Oxford y este centro del Sistema Nacional de Salud está muy afiliado a la universidad, la cantidad de investigación es exponencial, es muchísima. Entonces, todo eso, lo que se llama el manejo de conocimiento o knowledge management, es muy importante aquí que todo ese conocimiento se quede como en el sistema abierto dentro del repositorio, utilizando Dublin Core en este repositorio. Y también hago lo que se llama Core Awareness, que es como información, actualizaciones semanales, cada dos semanas, mensuales, dependiendo de los intereses científicos. Entonces, es una biblioteconomía muy científica, que también tratamos que tenga un impacto con los pacientes. Y también tengo otra colega, entonces más o menos nos hemos ido dividiendo de cuándo las necesidades de la organización. Y tengo una colega que se dedica más a la lectura, a los círculos de lectura y a otro tipo de actividades que tienen que ver más el impacto con los pacientes en la organización de salud mental. Entonces, eso es más o menos lo que hago. Berta, entonces, podríamos decir más bien que tú estás trabajando en una, más que en una biblioteca especializada, trabajas como en un centro de documentación especializado en temas, en este caso de salud mental, y tienes una compañera que es la que tú te encargarías más bien de los temas científicos, de los temas clínicos, y ella sería un poco la que trabajaría con los pacientes, ha hablado de club de lectura, en el sentido del disfrute de la lectura, o sea, trabajáis con la doble variante, ¿no? Sí, eso incluso también lo hacía en el Hospital de Salud Mental. Y en relación al COVID, por ejemplo, cuando todo el mundo se fue, que se hicieron los lockdowns y todo eso, las bibliotecas cerraron. Entonces, las bibliotecas públicas cerraron sus puertas físicas, pero hubo mucha actividad online, como en muchas partes del mundo. Entonces, nosotros ahí lo que hicimos, nosotros permanecimos abiertos, y lo que hicimos fue, la gente que quisiera donar libros de segunda mano, los recibimos nosotros para dejarlos para la, sobre todo para el personal, que estaba, estaba el personal de, fue mandado, o sea, los de, por ejemplo, de dermatología, tuvieron que reentrenarse para empezar a apoyar el departamento de respiratorio. Entonces, estaban, y encima tenían que hacer este trabajo escolar en casa, y tenían que atender a los niños, y la lectura antes de dormir. Entonces, nosotros ahí metimos la mano para decir, bueno, y además no tienen acceso a las bibliotecas. Entonces, nosotros hicimos esta colección de gente que donó estos libros de segunda mano, y se los llevaban, y también imprimimos de estos, este, folletos que sacó la UNESCO para explicarle a los niños. Y mucha gente que hizo material, este, digital en PDF, nosotros lo imprimimos y lo pusimos a disposición de, pues, de nuestro staff. O sea, nuestro trabajo en la biblioteca clínica es enfocado al staff, apoyarles a ellos, esto es, esto es como nuestra comunidad. Entonces, si algún, alguien del staff quiere tener algo como, por ejemplo, algo más terapéutico, como lo estamos haciendo ahora, un círculo de lectura, entonces nosotros apoyamos. Pero hay otro hospital en Cambridge, por ejemplo, que ellos trabajan con la biblioteca pública, con el tema de audiolibros. Porque este es un hospital especializado en cirugías cardiotorácicas. Entonces, cuando están las personas en estas, estas, con estas intervenciones, están mucho tiempo en cama. Entonces, y las posiciones son muy difíciles. Entonces, dijimos, bueno, dijeron, bueno, pues, vamos a trabajar con la biblioteca pública. Y se hicieron de un acervo de préstamo y trabajan con el tema de audiolibros. Entonces, en mi equipo somos cinco y nos dedicamos a muchas cosas. Unas agentes trabajan, unas compañeras trabajan más con el tema de, por ejemplo, a nivel del manejo del hospital, que también hacen preguntas sobre mejora de costos, mejor manejo de personal. Preguntas que no son clínicas, pero que son importantes para ellos. Y eso es más o menos lo que hacemos. Entonces, mi trabajo ahora, yo no estoy tanto con el tema en relación con la biblioteca pública. Mi compañera sí. Pero en todos los hospitales vas a encontrar eso expresado de muchas maneras muy diferentes. Depende la autoridad local de la biblioteca pública. Y depende el interés del bibliotecario, las relaciones que ella tenga, o el interés que tenga de estrechar esas relaciones con diferentes materiales de la biblioteca pública. Nos decías, no sé si me escuchas, sí. Sí, sí. Nos decías también antes esto que tu formación había sido en biblioteca allí en Inglaterra y que había estado trabajando en biblioteca pública. Sí, así es. Yo empecé, yo descubrí mi vocación estando aquí. Yo tenía, desde luego, contacto con las bibliotecas en México, donde me formé, donde hice mi licenciatura. Pero ya están, pero nunca lo vi, porque el estudio de la biblioteconomía no es algo de lo que se habla en bachillerato. No, existen las bibliotecas, pero es el encargado de la biblioteca, la señora que limpia los libros. Eso no era una aspiración para mí. En el ambiente donde yo me crié, ¿no? Si va uno a la Ciudad de México, tiene una exposición a otro tipo de cosas, como imagino también en España. Si estás en una zona, estás expuesto a cierto tipo de actividades, si aspiras a ellas o las repudias, si te mueves a otra, lo mismo. Yo estando aquí, ya estando en la universidad, un día pasaron varias cosas por mucho tiempo. Y entonces, un día vi a una bibliotecaria, la bibliotecaria de la universidad, y entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer su trabajo. Y dije, bueno, pero entonces, ¿qué estoy esperando? Inmediatamente me puse a buscar en el Chartered Institute of Library and Information Professionals, que es el cuerpo que, o la organización que regula la biblioteconomía aquí. Y me puse a hacer la maestría a larga distancia en Edimburgo. No en Edimburgo, perdón, en Aberdeen. Y esto es interesante porque la biblioteconomía en Escocia, que Aberdeen está en Escocia, tiene una legislación diferente en cuanto al tema de educación. Entonces, yo vivía en Inglaterra, estaba haciendo la maestría en Escocia, y entonces estaba aprendiendo de cómo era diferente en un lado y en otro. Entonces, yo empecé como a ser mi asistente de biblioteca en la biblioteca pública. Y entonces, eso me dio una oportunidad increíble, porque la Biblioteca de Norwich, que está al este de Inglaterra, es una biblioteca muy importante porque tiene muchas secciones, es una biblioteca muy grande. Y yo empecé como asistente de biblioteca en la zona de Acervo Cultural, que está junto a la Biblioteca de Negocios. Entonces, tenía la misma, como la misma manager, y estaba como con dos cosas totalmente distintas y fue muy interesante. En la parte de Acervo Cultural, pues tenía que ver con mapas, tenía que ver con almanaques, con libros antiguos, con manuscritos, con incunables y cosas así, con microfichas, gente que venía a hacer investigación sobre la historia local, gente que venía a hacer investigación sobre su historia familiar. Por el otro lado, en la zona de negocios, todo esto de la biblioteca pública, o sea, quien tenía acceso a la biblioteca pública podía, por ejemplo, plantearse poner un negocio, no sé, quiero hacer un negocio de muñequitos tejidos, ¿cómo le hago? Entonces, nosotros teníamos ahí ciertos productos en los que la gente podía hacer una investigación de mercado para ver cómo hacerle, buscar plataformas de marketing y todo este tipo de cosas para poder ponerse un negocio. Había conferencias y se traían a personas para que hablaran sobre las personas que estuvieran interesadas en desarrollar un negocio y así. Luego estaba la planta de abajo, estos eran dos pisos. En la primera planta era toda la parte como de adultos, que era literatura de ficción y era también la zona de letra grande, porque teníamos también para este público un poco de problemas visuales. Y estaba también la zona de no ficción, que era con la clasificación Dewey. Viajes, mapas, crochet, idiomas extranjeros, historia, literatura, y había una sección de lengua extranjera. Y ahí yo le di como una revisión a toda la literatura que había ahí. Y bueno, pues fue muy interesante ver, por ejemplo, el tema de los precios, como la literatura en español, toda era carísima, carísima, me parecía impresionante, pero toda muy buena. Entonces digo, bueno, aquí tiene que haber que, es como más, todos eran premiados, toda la literatura que era accesible de compra aquí, todos eran premiados y con impresiones y ediciones muy bonitas, brillantes y de buena calidad. Y lo demás, bueno, era otro tipo de impresión mucho más accesible en cuanto a precio. Y la parte de abajo, la planta baja, era otra parte de, no de adultos, pero era como la parte para los adolescentes, con esta lectura para los, como entre 12 y 15 años, este tipo de lectura de ficción. Y estaba otra sección, estaba la Biblioteca Infantil, esto todavía lo extraño, siempre lo extrañaré en mi vida, los libros impresos para niños. Y tenía también una cosa que no he visto en ninguna otra parte, no sé si la haya, que es una biblioteca memorial. En la Segunda Guerra, en esta zona, en Norfolk vino un batallón de Estados Unidos que se quedó aquí por un tiempo, después de que terminó la guerra, pues crearon lazos con la población local, pues ya sabes que se iban a comer con la señora, o fulanita se enamora del fulanito, y se generó una relación, entonces en varios lugares, después de que estos batallones regresaron a Estados Unidos, generaron un fondo y dejaron un monumento, una estatua en memoria a este batallón que estuvo aquí en la guerra. Pero estos dijeron, bueno, vamos a hacer algo que queremos que permanezca, y se hizo la Biblioteca Memorial. Entonces se generó un fondo que todavía está ahí, que se sigue manejando, que es con literatura especializada en Norteamérica. Hay ficción norteamericana y no ficción norteamericana, con el rollo de honor de todos aquellos que estuvieron aquí, y gente que viene a hacer búsqueda de sus ancestros que tuvieron relación con este batallón. Entonces eso fue, y luego están las otras 47 bibliotecas, que son las bibliotecas del condado, que también funcionan muy diferentes, unas tienen un énfasis más importante con temas de salud mental, otros temas tienen un énfasis más importante con historia local, porque a lo mejor hay eventos locales muy importantes que acontecieron ahí, y entonces cada una también es diferente. Esa es mi experiencia en Biblioteca Pública. Bueno, pues yo creo que nos has dejado sin palabras. Me ha parecido súper interesante que estamos tan cerca, estamos tan cerca porque Gran Bretaña está relativamente cerca de España y estamos tan lejos a la vez, ¿no? Bueno, desde la parte continental de Europa siempre se dice que los ingleses pues son un poquito peculiares en su forma de conducir, en sus medidas, en la moneda incluso, ¿no? Pero también vemos que también son distintos en sus bibliotecas, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante eso que has comentado, de cómo se distribuye la biblioteca pública, entre otras cosas, porque me parece que es más el sistema anglosajón de biblioteca, la biblioteca como comunidad, dentro de, como eje vertebrador de la comunidad, algo que en España, pues ahora es cuando está empezando, ¿no? Pero me parece interesantísimo. Acabo, tengo que mencionar que este sistema de bibliotecas ha ganado premios a nivel nacional, o sea, es un sistema peculiar, porque desafortunadamente a la hora del reparto presupuestal todo esto se va a las autoridades locales, ¿no? Que son las autoridades de los condados y cada uno lo maneja distinto. Entonces, la biblioteca, el sistema de bibliotecas en Norfolk, que es donde yo tuve toda esta experiencia, funciona muy diferente a, por ejemplo, a en Essex, que es donde me busqué a mi trabajo de bibliotecaria en el Hospital General, y desafortunadamente muchas de estas bibliotecas han, las, como las, las pequeñas bibliotecas de las comunidades más pequeñas, las centrales, siguen siendo todavía más fuertes, pero aún así se han ido debilitando mucho por este reparto presupuestal que les ha afectado, porque, bueno, ahora se empiezan a manejar más por voluntarios. Entonces, eso, pues ya sabes, no hay un profesional que esté curando las colecciones, que tenga este profesionalismo del manejo de las actividades, del interés por estar al día en lo que es la biblioteconomía y ofrecer a las comunidades y descansa en la buena fe de la gente que quiere mantenerlo. Entonces, lo que yo les estoy contando de la biblioteca de Norfolk no es una generalidad, desgraciadamente, pero hay otras, otras bibliotecas, por ejemplo, en Worcester y ahí mismo en Southend, donde yo vivía, que la biblioteca pública está como unida con la universidad local y entonces hay esta relación entre que los estudiantes tienen una colección dentro del mismo edificio, pero también es la biblioteca pública. ¿Entonces el sistema no tiene que ver como en España o no? ¿Porque tenéis una cabecera o va todo dependiendo de eso de los condados? Claro, aquí tenemos la biblioteca nacional y luego tenemos las regionales de cada una de nuestras zonas, nuestras comunidades autónomas. Yo de España no conozco cómo funciona, pero aquí, bueno, tenemos la biblioteca británica que es un repositorio nacional, pero la biblioteca británica es una institución en sí misma. Entonces, por ejemplo, si queremos un préstamo interbibliotecario, hay que pagar el préstamo interbibliotecario ya sea de la biblioteca hospitalaria o ya sea de la biblioteca pública. Se tiene que hacer una solicitud y si te pueden, te lo prestan. La universidad, la universidad también, las bibliotecas universitarias, si necesitan hacer préstamos interbibliotecarios a la biblioteca británica, pues también pagan y es así. Es como, es un repositorio. Igual, la Universidad de Cambridge funciona como un repositorio también nacional de ciertas obras y la Botleana en Oxford también funciona como repositorio también. Pero sí, por lo que me comentas, siento que es una forma muy diferente y es muy independiente. Por ejemplo, las bibliotecas hospitalarias, nosotros dependemos de Health Education England, que es un organismo dentro del sistema de salud que se encarga de la promoción y la actualización del personal sanitario. Entonces, la biblioteca es parte de esta promoción, bueno, que nosotros ofrecemos estos recursos de diferentes formas. Y la biblioteca pública depende de la autoridad local, de la autoridad del condado y tiene un acceso a un presupuesto de acuerdo a lo que se le da a cada condado. Escuchándote hablar, se me ocurrió ahora que hay actividades de algún tipo para fomentar la lectura en las bibliotecas, sobre todo en las públicas, me imagino, porque sí que una de las funciones, nosotros trabajamos todos en pública y sí que una de las funciones que solemos tener es el fomento de la lectura y hacemos muchas actividades, clubes de lectura, como hemos dicho, todo tipo de reuniones y tal. Hay también muchas actividades por allí en Inglaterra, Berta. Sí, bueno, igual sí, yo me refiero a mi experiencia en las bibliotecas en Norfolk, que había muchas actividades de fomento de la lectura, por ejemplo, a nivel nacional hay un programa que se da en los veranos que es el reto de lectura, entonces hay un tema y se promueve, por ejemplo, no este año, pero hace algunos años pues fue el aniversario del nacimiento de Roald Dahl, que es el escritor este de Matilda y este tipo de George and Jan Pitch y esto, ¿no? Entonces se fomentó, se hubo mucha compra de una edición que hizo un ilustrador muy famoso también y entonces se promovía la lectura de Roald Dahl y esto, ¿no? Entonces, pero hace unos años también hubo también otra de un cómic, entonces sí, hay estas actividades que son proyectos a nivel nacional, se trabaja con la, se llama la Reading Agency, que ellos son los que generan estos programas nacionales y hay un programa, por ejemplo, de promoción de la lectura, de lectura de salud, por el tema de salud mental, se promueve mucho que la gente acude a la lectura como una forma de terapia, ¿no? Este, y hay este tipo de programas. Yo creo que en general aquí, con mi experiencia en México, en comparación, aquí la gente lee bastante, la gente lee mucho, hay clubes de lectura también, grupos de lectura, en las bibliotecas se organizan, la gente está en el club de lectura y se compra, hay 20 personas en este club o 15 o 10, entonces, se compran esos para ese club de lectura y aparte para la colección, para el público en general. No sé si queréis preguntar alguna cosa, yo, por ejemplo, me ha llamado la atención cuando comentabas esto de los libros que llegaban en español, que eran libros, pues sobre todo, con muchos premios ediciones muy cuidadas y demás, ¿qué libros son los que más, los que llegan allí en español? ¿Qué libros, qué autores y qué títulos son los que recibís? Bueno, de aquella experiencia yo incluso conocí, hubo un periodo que se, había escritores mexicanos, que obviamente, a ver, yo quiero ver, escritores mexicanos traducidos al inglés y digo, bueno, no, yo quiero el libro en español, entonces, sí hay cosas muy buenas aquí, yo en la biblioteca pública conocí a un escritor colombiano, que ahora mismo no recuerdo su nombre, y literatura en italiano también, son, no te puedo mencionar ahora mismo algún título, pero sí, sí que llega Yuri Herrera, que incluso vino, o sea, los eventos son así, que hasta vienen los autores y bueno, te firman y eso, o sea, son eventos, la verdad que de bastante buena calidad y para mí es importante y también para mí es interesante ver lo que están produciendo los escritores en mi idioma, ya sea en España o en cualquier parte de América Latina, para mantener ese contacto y seguir evolucionando, no quedarme con la nostalgia de México de los años antes de venir aquí. Hombre, además el español es una lengua que está en auge, cada vez son más millones de personas los que la hablamos y además me consta que en Inglaterra en el sistema educativo además se está implantando como segunda lengua ya cada vez más el español por encima del alemán, cosa que es curiosa, pero aún así tampoco considero yo, acláranoslo tú un poco, si la literatura española o la literatura en habla hispana en este caso en lengua española es muy del gusto británico o no. Sí, la gente, la gente tiene interés, o sea, la gente sí tiene interés y algo que me olvidé mencionar también es que entre la literatura infantil sí que llegan aquí libros en español porque mi hija y yo hemos podido sacar libros en español o libros que tienen la dualidad que están en inglés en un lado y en español en el otro o incluso también en lengua, en polaco o en lenguas africanas o en hindi o en otros idiomas porque es es muy fácil encontrar pues grupos y sociedades multiculturales aquí en el Reino Unido. Este, sí, el inglés bueno, es la lengua, es la lengua oficial y se, en educación se tiene la opción de aprender francés, alemán o español y la gente sí está, en general sí les interesa les interesa y sí, sí se sacan los libros en español, sí les interesa, les llama la atención, obviamente me conocen, me ven a mí y me dicen, bueno, tú eres española, no, bueno, es como lo mismo, no, pero tú hablas español, sí, pero no hablas mexicano, no, entonces, sabes, es como tener como esta conversación de explicarles un poquito de que tenemos una historia en común y cada historia se ha ido pues yendo en su propio desarrollo. Sí, no sé también el tema del personal y demás, si sabes cómo funciona más o menos para las contrataciones. Sí, es todo, porque aquí la mayoría de la gente está contratada de manera pública, aunque bueno, hay a veces que hay conciertos con empresas privadas. Bueno, en la biblioteca pública, como les decía antes, desafortunadamente, bueno, ya no requieren incluso que sea obligatorio que una persona tenga una cualificación de bibliotecaria. Si tiene cierto interés, cierta experiencia y hay una zona remota donde nadie quiere ir, entonces, pues, se pueden dar el trabajo así, pero son, son, salen como vacantes, salen vacantes de trabajo y aplica quien está, o sea, quien tiene las cualificaciones o el interés o la experiencia, pero no es, yo he escuchado a otros españoles que hablan sobre este sistema de las oposiciones y este tipo de acceso al trabajo público. Aquí se trata como si vas a trabajar a la empresa privada o a la empresa pública, hay una vacante, si tienes los, las credenciales, aplicas y te llaman a una entrevista y te ofrecen el trabajo, lo aceptas o no. Lo que sí es que ahora mismo sí hay como vacantes de biblioteconomía médica y sí, o sea, siento que sí les está costando trabajo un poquito contratar gente. Yo creo que la gente se intimida mucho, ¿no? No sé, es como un tipo de trabajo que dice, bueno, ¿eso qué es? ¿no? Eso es como muy especial. La gente piensa que si eres bibliotecario clínico y dice, bueno, es un trabajo que te dedicas a leer libros de medicina, pues no. Es un poco oscuro, ¿no? Un poco para en general, ¿no? Sí que es diferente de lo que hacemos, por ejemplo, aquí nosotros en nuestro trabajo habitual, ¿verdad? Sí. La verdad es que, bueno, yo creo que eso, que cuando iniciamos este reto de hacer los bibliotecarios por el mundo, nuestro objetivo era ese, pues saber cómo se trabaja y cómo se vive nuestra profesión en otras partes, ¿no? Y mira, pues creo que lo vamos consiguiendo porque me ha parecido pues muy curioso todo lo que nos has contado sobre Inglaterra. No sé si teníamos alguna idea preconcebida de cómo eran las cosas allí. Igual, bueno, pues ahora, igual nos ha cambiado un poco también esa idea, ¿no? Y nada, pues se nos ha terminado el tiempo. Se nos hace cortito este formato nuevo de Biblioteconexta, pero se nos terminó el tiempo y sabéis que, bueno, no podemos despedir nunca ningún programa sin tener ese apartado tan especial que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy pues tenía que ser de un bibliotecario, no podía ser de otra persona. entonces he seleccionado una cita que además una cita que seguro que os suena que es de Timothy Helle que fue director de la Biblioteca Pública de Nueva York y que decía que el principal activo que tenían las bibliotecas, el mayor tesoro que tenían las bibliotecas, que tienen las bibliotecas, es el que se va a su casa por las noches, es decir, los bibliotecarios, ¿no? entonces al final por muy distinto que sean los sistemas bibliotecarios en el mundo, por muy distinto que sean las bibliotecas, nos une el amor que tenemos y el amor que Berta nos ha transmitido también por este trabajo que todos compartimos, que es el trabajo además más bonito del mundo, que es ser bibliotecario. No cabe duda. Y oye, un chute de autoestima para nosotros también que nos hace falta, ¿verdad? Pues nada, como siempre digo, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, Berta, con nosotros. Ha sido... Con mucho gusto. Encantado de haberte escuchado, de haberte podido saludar y de descubrir pues nuevas secretos, nuevas historias sobre las bibliotecas en Inglaterra. Nosotros volveremos la próxima semana y hablaremos pues sobre sobre YouTube, sobre esa plataforma que creo que tanto nos puede también ayudar a los bibliotecarios. Así que atentos a vuestras pantallas, a vuestro YouTube, a vuestro e-book, por supuesto a Onda Cádiz, que nos seguiréis también por ahí todas las semanas y estaremos aquí dentro de 7 días con un nuevo tema de actualidad. Hasta la próxima.